Es momento de la definición, como sabemos, les recuerdo a ustedes que solamente tres de ellos van a lograr avanzar a la siguiente etapa. Vamos a ir uno a uno a los semifinalistas que tú elijas. Así que a partir de este momento vamos a conocer tu decisión y primero y principal saber quién es el primer semifinalista de La Voz Kids Uruguay. Bueno, y aquí termina nuestra misión, ¿no? Después se dirigirá el público, pero que tengan en cuenta todo esto porque son grandes, grandes, grandes talentos estos chicos, ¿eh? Tremendos. Bueno, el primer participante que pasa a la semifinal es... Agostina. ¡Felicitaciones, Agostina! ¡Felicitaciones, Agostina! ¡Felicitaciones! Bueno, ¿qué sentís, Fontano? Nada, la verdad no me lo esperaba porque la verdad todos tienen mucho talento y nada, son geniales y realmente es una sorpresa para mí. Ya vale que le decís. Muchas gracias por todo y me enseñaste un montón. Y aprendiste un montón. Gracias, gracias a vos. Gracias, Agostina. Buenísimo. Se convierte en la primera semifinalista de La Voz Kids Uruguay. ¡Buenos, vamos, arriba! Muchas gracias. Y ahora, Vale, es el momento de decidir cuál es el segundo semifinalista de tu team. El segundo semifinalista del team Valeria es... ¡Sairis! Felicitaciones Contanos por acá ¿Qué sentís? Ay, me siento muy feliz Muchísimas gracias a todos A Valeria, gracias Aprendí muchísimo contigo Gracias Quiero agradecerle a estos hermosos compañeros Que hicieron los ensayos muy divertidos para mí Muchísimas gracias a todos Hoy Agustín te destacaba el apoyo de tu familia ¿Y vos qué le decís a tu familia que está acá presente? Yo quiero agradecerle a mi familia Por estar siempre apoyándome Quiero agradecerle también a mi familia de Cuba Que aunque no esté presente conmigo Me está apoyando Muchas gracias Saidis se convierte en la segunda semifinalista De la Voskins Y ahora sí vale Es momento de tomar la última decisión Del certamen para ti como coach Porque a partir de ahora La decisión la va a tener el público El último participante de mi grupo Que pasa a la semifinal Es... Sol Sol ¡Felicitaciones Sol! Sol se convierte en la última semifinalista del Team Valeria Recibe el abrazo de sus compañeros ¡Felicitaciones! ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? Muy feliz Emocionada Les doy las gracias por acompañarme A estos cuatro mejores amigos que vamos a hacer Y gracias Valeria Fue un apoyo muy grande tuyo Gracias Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!